Hola, bienvenidos una semana más a este nuevo informativo de Más Palomas New, donde les voy a contar toda la actualidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Soy Óscar Navarro, hoy es domingo 27 de febrero de 2022. Comenzamos. ¿Qué es el municipio de San Bartolomé de Tirajana? La alcaldesa Conchi Narváez lo calificaba como unos presupuestos ambiciosos y progresistas que plasman la realidad del municipio. En el día de hoy hemos celebrado un pleno extraordinario de aprobación del presupuesto municipal para el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Yo creo que podemos decir que es el pleno más importante dentro del expediente. Estos son muchas horas de esfuerzo, de trabajo, de constancia, de servicio al público. Yo creo que podemos decir que es el pleno más importante de la historia de San Bartolomé de Tirajana y en concreto, y como no, del mandato actual de este grupo de gobierno. Yo quiero agradecer el esfuerzo, el trabajo, las horas dedicadas, tanto por el personal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a todas las áreas implicadas en la aprobación de este fantástico presupuesto municipal, que son casi 93 millones de euros. Pero también, como no, el agradecimiento a todos y cada uno de los concejales que forman parte del gobierno municipal, porque ha existido muchísimo diálogo, comprensión, trabajo, esfuerzo, y teniendo claro que lo más importante es la población de San Bartolomé de Tirajana, los servicios de los residentes, y como no, todos aquellos que nos visitan, a los turistas, que es nuestro motor económico. El mejor presupuesto municipal anterior fue del año 2017, no estaba este grupo de gobierno gobernando, y este lo supera con diferencias. Estamos hablando de casi 9 millones de euros en inversiones, donde el anterior presupuesto de 2019 tenía una inversión de 4 millones y pico de euros. Destacar, ya se han reiterado en todas las intervenciones, entonces no me voy a repetir, pero reiterar la importancia que tiene en general, en todos los servicios, pero especialmente en los servicios sociales de San Bartolomé de Tirajana. El grupo político de Coalición Canaria votaba en contra de estos presupuestos y su líder, Alejandro Marichal, los tildaba de antisociales. Empezamos por las entidades dependientes del ayuntamiento. En el caso de Mursa, no vemos en el acta de acuerdo del Consejo de Administración de Mursa, en estos presupuestos. Nos preguntamos cómo se lleva el pleno, sin aprobarse previamente por el órgano de la sociedad. Respecto al consorcio de rehabilitación turística, hay algún dato llamativo. Se propone, por transferencia de capital, 50.000 euros para dotar de unas nuevas oficinas al consorcio. Si nos pueden aclarar por qué estas nuevas oficinas, no son suficientes las que están en Sónela, pero si no fuera poco, también por transferencia de capital, se propone 500.000 euros más para el mercado municipal, cuando supuestamente ya estaban totalmente financiados por el cabildo. Siguen aportando dinero a un proyecto cuando ni siquiera se ha adjudicado la obra. Es decir, el mercado fantasma va a costar 5 millones de euros al contribuyente y todavía, insisto, ni se ha adjudicado la obra. Así que, señor Enrique, si me permite, esto empieza a oler muy raro. Así que, por tanto, por favor, luego nos expliquen a qué se debe este nuevo incremento. En la mancomunidad de Medianía, hay un incremento de 100.000 euros a la mancomunidad. Señora Narvaje, complemento específico del comisario, del secretario, de la tesorera y ahora de la interventora. Sigue presupuestándose el complemento específico del secretario, del tesorero y del comisario de la policía local cuando hiciste una sentencia firme que declara nulo el abono de dichos complementos. Además, existe un decreto cuando fui concejal de Recursos Humanos por el que se ejecutara dicha sentencia para dejar de abonar los complementos de referencia y, además, se acordaba la devolución de lo cobrado indebidamente. Les recuerdo que ya superan los 300.000 euros. Sin embargo, van a votar a favor de estos presupuestos para seguir abonando dichas cantidades porque, de lo contrario, no los presupuestarían. A sabienda de que existe una sentencia declarando la nulidad del pago de dichos complementos, les advierto que esto tiene un nombre en el Código Penal y, además, para más, Henry, esta vez se presupuesta el incremento del complemento específico de la interventora que antes no lo tenía consignado, de la misma manera ilegal que se hizo en su momento el Partido Popular, la agrupación de vecinos, para el comisario, el secretario de la tesorera o interventora. Por tanto, ¿piensan subir el salario de la interventora como se hizo ilegalmente en su momento? En su momento, ruego al señor secretario que conste en acta las advertencias aquí manifestadas. Estos presupuestos son un auténtico despropósito. La concejal de Hacienda del municipio, Inés Rodríguez, visitaba nuestros estudios tras la aprobación de los presupuestos y desgranaba las partidas. Además, entendía el voto en contra de la oposición. Que es un capítulo en el que están prácticamente, por decirlo de alguna manera, donde están esas cantidades económicas que disponemos cada concejal para libremente decidir en qué lo gastamos o en qué no. Lo estoy hablando muy básico, pero es para que nos entendamos todo. Pues ese capítulo del presupuesto, de los nueve capítulos que tiene el presupuesto de gasto, ese capítulo 2 tiene más de 43 millones de euros. Que son, aparte de las inversiones, aparte de las subvenciones, es dinero directo de fondos propios del ayuntamiento para poder gastar en mejora de la vida del municipio. Mejora en infraestructuras, en servicios sociales, en partidas en educación, en turismo, cultura, igualdad, deporte. Entonces, más de 92 millones 986 mil euros. Ese es el presupuesto y ese es el presupuesto que hay que justificar y que, me entiendan los vecinos, que gastar. Que se pueda o no se pueda ya depende del trabajo de muchos concejales, vamos a decirlo. Por eso digo, vamos a ser claros. Esa es la otra pata de la silla. Perdóname la broma, pero sí. Sí, es verdad que debo decir que una cosa es aprobar los presupuestos y entrando más seriamente en la materia. Un tema es aprobar los presupuestos, que es lo que hemos hecho hoy, y otra cosa es ejecutar estos presupuestos. Yo espero que se puedan ejecutar, que los compañeros puedan ejecutar sus partidas presupuestarias. Yo, hablando de las mías personalmente, las que yo voy a gestionar, mis presupuestos han sido presupuestos coherentes para poder gestionar los 10 meses que nos quedan de 2022. Que eso siempre me gusta aclararlo. No es lo que tiene, sino lo que puede gestionar. Yo debo decir que tanto PPAV como Coalición Canaria, en el pleno de hoy, en sus alegaciones, en sus intervenciones, vamos a ser más correctos, en sus intervenciones, pues comentaban datos técnicos con los que no estaban de acuerdo. Esos son algunos puntos que comentó Coalición Canaria y otros puntos comentó PPAV. Y a los dos les sugerí, pues que teniendo ahora mismo un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones, pues que si eran todas las alegaciones que consideren oportunas, hay que entender una, un, que quiero explicarse a los vecinos que nos estén escuchando. Evidentemente, la política que podemos traer los partidos que estamos gobernando no va a ser la misma que la política que hubiera traído los partidos de la oposición. Quiero decir, no tenemos, si fuéramos a coincidir en donde proyectamos o gastamos el dinero, seríamos un único partido, no habría pluralidad política. Esta pasada semana también se celebraba el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero, en el que se aprobaba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, sin que se presentara alegación alguna. La modificación y prórroga del servicio de prestación a personas en situación de dependencia, estableciendo un incremento del precio de la plaza día en mayores. Discapacidad intelectual y salud mental y la aprobación definitiva de las fechas del Carnaval Internacional de Maspalomas, que como ya habíamos adelantado en este informativo, se celebrarán del 9 al 19 de junio. Además, se aprobaba una moción presentada por el Grupo Político de Nueva Canarias, que denuncia la situación de algunos grupos de menores extranjeros adscritos a los centros de acogida emplazados en el municipio. Por tal motivo, se solicitó a los organismos competentes se realice un seguimiento y control a las entidades responsables de la tutela de estos menores. Se celebra hoy con carácter ordinario, efectivamente, hoy fue el 24. Quiero destacar distintos puntos, sobre todo, pues, algo tan esperado como la fecha definitiva, la aprobación de la fecha definitiva del Carnaval Internacional de Maspalomas. Todos tenemos muy claro lo importante que es nuestro Carnaval, porque como la propia palabra dice, un Carnaval Internacional. El traerlo hoy aquí a sesión plenaria, porque nos hemos obligado a aprobar esas fechas y también es importante informarles o comunicarles por qué ahí se cambia. Podríamos haber hecho un Carnaval en las fechas que correspondían, como en todos los años, pero suponía ser un Carnaval, pues, muy descafinado y nada que ver con lo que estamos acostumbrados, con lo que nos gusta en el lugar del Carnaval. No solo a nosotros, a los residentes, sino a todas aquellas personas que vienen al Carnaval Internacional de nuestro municipio, a la cantidad de turistas que eligen las fechas para pasar sus vacaciones en Maspalomas, Costa Canaria. Y de ahí la importancia que tiene trasladar la fecha para ver y comprobar que la pandemia sanitaria permitía poder celebrarlo con todas las garantías, con todas las condiciones y con el Carnaval de Cayo, que tan deseado y esperado es. Por eso tiene esa fecha, del 9 al 19 de junio, una fecha que consensuamos con la Federación de Empresarios. Creo que es un dato muy importante. Hablando con ellos, elegimos esta fecha primero porque no pisaba con otros eventos importantes. Tenemos en mayo también el Gay Pride, un evento de muchísima importancia, de muchísima promoción turística, de mucha generación de economía. Y este también. ¿Y por qué elegimos junio? Porque no se pisaron otras fechas y eventos importantes con cosas del Gay Pride y porque también está dentro de lo que llamamos, entre comillas, temporada baja. Y decía la parte empresarial, pues mejor temporada baja que para nosotros, pues nos ayude, nos echa un capote a poder levantar, recuperar un poquito la economía que tanto daño ha sufrido por momentos de, por la situación de la pandemia sanitaria. Por eso hoy se trae aquí. También relacionado con el Carnaval, hoy traemos un punto también distinto en el orden del día, pero relacionado con la misma materia, que es el Carnaval Internacional. En relación a la subvención del Patronato de Turismo del Cabildo Gran Canaria, su consejero Alfredo, Carlos Álamo, yo creo que también es importante destacar que ha hecho un esfuerzo mayor para aportar una subvención económica más elevada que la de ediciones anteriores de otros carnavales. En este caso son 50.000 euros que hemos aceptado hoy, que hemos obligado también a traerlo a pleno, en esa aceptación de esa subvención de 50.000 euros que hace el Patronato de Turismo al Carnaval Internacional de Maspaloma. Otro punto también eran las fechas festivas del municipio. Y también quisiera destacar de la sesión plenaria de hoy, pues la cantidad de emociones institucionales importantes, como la del 8 de marzo, la lucha contra la prostitución de mujeres y niñas, que creo que también es fundamental. Y la parte de la inmigración, también se hacía institucional una emoción muy importante, con la cantidad de problemas y dificultades que estamos viviendo con los menores que nos están acompañados en el municipio de San Bartolomitirana, la zona del Salobre, la zona del Tablero. Y el día a día, la cantidad de problemas y dificultades que estamos viviendo, yo creo que toca coordinarnos mejor entre las administraciones públicas, sobre todo aquellas que más tienen competencia en esta materia. Y lo que no toca es darle un techo y un plato de comida al menor que no está acompañado, a los menores que vienen inmigrantes, sino que toca más allá. Acciones para que se integren en el día a día, acciones que puedan participar de actividades culturales, deportivas, la escolarización, fundamental. Y también destacar que la comunidad marroquí hizo un ofrecimiento, se pone en contacto con la alcaldía para hacer un ofrecimiento, que así va a recoger esa propuesta. De ayuda por parte de la comunidad marroquí hacia la dirección del menor, hacia la directora, Irache, que le parece muy buena idea. Porque hizo una labor importante, cuando tuvieron los mayores, tuvimos que trasladarlos, o sea, al momento que salían de los hoteles hacia un centro, pues ahí la comunidad marroquí hizo una labor, un gestión muy importante de comunicación, de diálogo. Y creo que puede también jugar un papel importante de cara a los menores. Y reiterar la importancia que tiene que eso, que estén escolarizados y que participen de actividades. Normalmente no toca que tengan un techo, que tengan un plato de comida. Y que no haya un control ni siquiera si después vuelven al centro a dormir, que nos estamos viendo en muchas ocasiones que ni siquiera vuelven al centro, sino que se quedan deambulando por la calle e intentan dormir de aquella manera en cualquier espacio, como nos ha pasado con el Parque Infantil del Taurón. La comisaría de Más Palomas ha acogido esta semana el acto de presentación de agentes de policía de Alemania y Rumanía, que colaboran con la seguridad de los turistas en Más Palomas, en base a los proyectos Comisarías Europeas 2022 y Operación Otoño. El objetivo de estos proyectos son construir patrullas mixtas con el fin de atender en zonas de especial interés turístico al turista desplazado. El concejal de policía, Samuel Enríquez, nos deja esas declaraciones. La colaboración entre el cuerpo de seguridad del Estado y la policía local de San Bartolomé, es determinante para San Bartolomé de Tirajana como destino turístico. Esa coordinación nos permite garantizar la seguridad de los que nos visitan y de nuestros vecinos. En este caso, la incorporación de agentes del extranjero, en este caso de Alemania y de Rumanía, nos permitirá tener también una complejidad con el destino con la seguridad a nivel turístico. Y también, en el caso del rumano, nos permitirá actuar en bandas que se implantan en San Bartolomé de Tirajana por el conocimiento de ambos en ambas materias. Los vecinos de San Bartolomé de Tirajana están hastiados de tantos ruidos y solicitan más efectivos locales para el municipio. Esto nos contaba Frank Cortés, vecino del municipio, que esta semana pasada visitaba nuestros estudios tras recibir la contestación del Defensor del Pueblo ante la queja de ruidos y aglomeraciones en la zona del campo internacional. Me ha contestado el Defensor del Pueblo estatal. En la del Diputado en Común, dijeron que si no podía aportar no sé qué pruebas y demás, que se archivaba. Perfecto, les contesté. Maravilloso, me encanta. No les pidan ustedes como administración, otra administración, documentación. Soy yo el que tengo que aportar. Muy bien. Vale. Entonces, elevé la queja al Defensor del Pueblo de Madrid, que es estatal. El Defensor del Pueblo estatal. Y, bueno, pues me ha llegado la contestación. El tema de los botellones en el Parque del Sur y otro por los ruidos que la terraza esta famosa, del Botánico, generaba. En una de ellas me dijeron que ya se habían tomado medidas y en otra me contestaron, creo recordar, sí, porque lo tengo en la cabeza, que se había solicitado al ayuntamiento una serie de informes, pero que todavía no les habían contestado. Son seis folios en los que yo, después de leerlo, digo, maravilloso, pues ya está. Pues es como si hubiera apuntado todo en una barra de hielo, en pleno verano. Porque me he quedado como estaba. Que, además, varias de las llamadas que aparecen aquí, algunas eran mías, pero hay otras de otros. Aquí aparece el Complejo Los Olivos, el Duna No sé qué. O sea, que hay más vecinos que estaban hastiados ya y que no podían descansar. O sea, que me ha sorprendido porque no era yo el único que llamaba y que acabé por llamar al 112 porque el 092 no me hacía ni caso. Lo único que me queda claro es que dan la razón. Efectivamente, como pone aquí, que los hechos denunciados son todos ciertos. Bueno, al menos sacamos en claro que yo, digo, yo a veces pensaba en serio, que soy muy tiquismiquis y tal. No, no, porque no era el único. Me da igual todos los colores, de todo el espectro del arco iris. Me da lo mismo, me da igual. Lo único que pido es, ya que los hachazos fiscales, tanto del gobierno central, del gobierno autonómico y de los ayuntamientos, son que tienen a la clase media, que es la que sostiene un país, temblando y cobran hasta a los muertos por el impuesto a sucesión en mi mamente, pues hombre, al menos cumplan, tengan una sociedad y unos servicios acorde a lo que dan. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana invierte más de 10.000 euros para la reparación, sustitución y legalización de las instalaciones eléctricas del Centro de Educación Infantil y Primaria de Cercado de Espino. También esta semana comenzaban las obras del Centro de Educación Especial en el municipio de San Bartolomé de Tirajana para atender a los alumnos con necesidades especiales residentes en el sur de la isla. Una reivindicación que se venía demandando desde el año 2008 y que a partir de hoy se hará realidad. Se trata del primer centro de esta naturaleza que se abre en el suroeste de Gran Canaria. La alcaldesa Conchina Arbaez nos dejaba estas declaraciones. La directora de Infraestructuras de Educación del Gobierno de Canarias yo creo que es un acto, un día especial donde se hace el replanteo para iniciar las obras de un centro muy importante para nosotros como ayuntamiento, como municipio, porque estamos hablando de poder rehabilitar un espacio muy antiguo que hace muchos años que está cerrado, que ya está obsoleto, que no se estaba usando. Ya lo explicaba antes la concejala de Educación que por lo menos tres cursos lleva este espacio cerrado que no se está usando. Con el objetivo de poder abarcar una demanda muy antigua que es poder atender a niños y niñas con algún tipo de discapacidad y va a ser un centro especial que va a poder atender la demanda de distintas familias, no solo de San Bartolomé de Tirajana, el único centro ahora mismo donde las familias de la zona sur están dirigiéndose a Telde. Podrían estar aquí en este espacio, en su municipio y como no también podría abarcar, yo creo que también podríamos estar abarcando y prestando los servicios para Mogán, San Bartolomé de Tirajana y quizás también la aldea San Nicolás. Una inversión de 350.000 euros aproximadamente, unos cuatro meses y medio de obra, lo cual es bastante corto en el tiempo para poder disfrutar y disponer y darle esa calidad de vida que merecen a los alumnos, a las alumnas y como no, sobre todo también a sus familiares que hacen el esfuerzo a diario de llevarlas a un centro, en este caso el más cercano, el que está prestando los servicios en Telde. Altruismo por bandera, el polifacético artista tirajanero Emilio Gómez Macías decide donar de manera totalmente desinteresada al Área de Cultura y Desarrollo Local del Ayuntamiento su obra pictórica completo. La concejala del Área, Elena Espino, nos dejaba estas declaraciones. Queremos agradecer a don Emilio Gómez Macías la donación a favor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de 247 fotografías de paisaje urbano de la ciudad de Las Palmas y de otros lugares de la isla de Gran Canaria, incluyendo nuestro municipio, en el tránsito del siglo XIX y XX. Se trata de una interesante incorporación a los fondos de archivo municipal, importante para realizar exposiciones sobre los cambios acaecidos de nuestra isla. Tiene un valor especial, puesto que no se encuentra en fondos especializados en temática insular. Además, ha donado un traje de bautizo de 1890, el cual se llevará a la Casa Museo Los Llanes, en Tunte, para su exposición. Esta pasada semana se inauguraba en la Plaza Pública de Fataga la escultura El Cansancio, de Chano Navarro, un homenaje a los mayores del pueblo. Se trata de la primera escultura del proyecto escultórico desarrollado por motivo del Año Santo Jacobeo, cuyo objetivo es enriquecer y revitalizar la oferta cultural del municipio. El autor, Chano Navarro, y la concejala de Cultura, Elena Espino, nos hablan de esta obra. Buenos días. Hoy estamos en la inauguración de la escultura El Cansancio, que es de Chano Navarro, Betancourt. Él es artista plástico, licenciado en Bellas Artes, además por la Universidad de Granada. La verdad es que para nosotros es un placer el tener esta primera escultura de este gran escultor, puesto que él tiene obras públicas, esculturas públicas, en diferentes municipios. Por ejemplo, en Las Palmas, que tiene varias, el homenaje al pescador. Si yo me equivoco con algo, me vas diciendo. Eso te iba a decir, si quieres te ayudo. Dime. Homenaje al pescador, de todas maneras. El pescador, en las canteras hay dos. Exacto. El pescador que está agachado y el que está con la caña, que es un homenaje a Juan Casaya, que fue un pescador de la zona de la isleta y que es un retrato de cuerpo entero. Desde hace unas semanas, la presa de Ayagaures tiene una fuga que los buzos contratados por el Consejo Insular de Aguas han conseguido reducir a la mitad. El problema es una válvula de seguridad que se ha roto y que no estará totalmente reparada hasta menguar la fuerza de salida del agua. El Consejo Insular de Aguas reconoce que la pérdida de este caudal es un drama para todos y confían en que la fuga se solucione cuanto antes. Guanabén Vega Pérez, mandador del Club de Lucha Castillo de Romeral, visitaba esta semana nuestros estudios para hablarnos de la situación del deporte que nos identifica como canarios. La lucha canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirascana. Estas eran sus declaraciones. Trabajando duro, ahora estamos en un proyecto muy ambicioso, pero muy, muy, muy costoso ahí en el Castillo de Romeral. Sí. Pues con toda la base y con las féminas que este año han sacado también equipo femenino. Y es un trabajo muy difícil porque sacar un equipo desde cero ya es muy costoso. O sea, no hay absolutamente nada, es como un desierto y trabajando mucho. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? El tema económico es el más importante, pero luego lo que hace falta es, creo yo, más que el económico es querer trabajar. Querer trabajar y querer apostar también por las mujeres, ¿no? Porque ellas también tienen el mismo derecho que nosotros a practicar nuestro deporte. Yo no soy nadie para ir a tocar la puerta a nadie porque me la cierran en la cara. Y eso era lo que nos pasaba. Nos costaba mucho conseguir financiación con las empresas. Y solo cobramos dos subvenciones en cuatro años de la antigua corporación. Pues, sobre todo, Santa Lucía siempre ha tenido una apuesta con un monitor, que era Pablo el Niño, en los colegios durante todos los años, ininterrumpidamente. Y eso quiere que no nutre a los equipos de luchadores. Luego, aparte, ellos tienen tres equipos y a los tres cobran una subvención. No sé si está entre 10 y 12 mil euros al año. Entonces, aunque sea para mutualidades, arbitrajes, equipación y demás, pues, por lo menos es una ayuda. Yo nunca he dejado de creer y, sobre todo, de intentar volver a reflutar el Maspaloma. De hecho, tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto que está bastante bien enfocado. Si quieres otro día que nos invites, lo traigo y lo presento aquí. Cuando entró Samuel Enrique, de Concejal de Deportes, yo le pedí una reunión para tratar el tema de la lucha e intentar volver a sacar el equipo. Y todavía no he recibido respuesta. Esta semana se inauguraban en el municipio las nuevas dependencias de la aseguradora AC Pello en Playa del Inglés. El nuevo centro asistencial está adaptado para la accesibilidad de pacientes con movilidad reducida, contando con la última tecnología digital al servicio del usuario para asegurar la mejor atención sanitaria a los trabajadores, así como un servicio integral a las empresas. La alcaldesa Concepción Narváez inauguraba las nuevas instalaciones junto al consejero de Sanidad del Gobierno Canario, Blas Trujillo, Ana Suárez, presidenta del Consejo Consultivo de AC Pello en Canarias, Jorge Vilanova, secretario general de AC Pello y Yanis Costa, director del Centro Asistencial del Núcleo Turístico. Autoridades, consejeros de Sanidad del Gobierno Canarias, gracias por estar aquí. En un acto tan importante, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no quiere faltar, no quiere estar lejos, todo lo contrario, cerca de una entidad de reconocido nombre por las funciones que desempeñan para empresas, trabajadores, visitantes y, como no, para nuestros turistas. De ahí la importancia que tiene que estemos en este acto, en esta inauguración. Quiero, además, agradecer el esfuerzo, que soy consciente de lo difícil que es, los duros momentos de pandemia que hemos pasado y el esfuerzo que supone el que, durante una pandemia, hoy tengamos esta inauguración. Agradecer el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo de trabajo, de los hombres y mujeres que van a estar aquí en el día a día ofreciendo este servicio. Como no, orgullosa de que hayan elegido San Bartolomé de Tirajana. Esto es un complemento asistencial a la isla de Gran Canaria, por esos espacios que ya tienen en la capital, en Telde, y como no, ahora, en el sur de la isla, en concreto, en nuestro municipio, San Bartolomé de Tirajana, y lo que representa también, como acabo de explicar, turísticamente hablando, para más palomas, costa canaria. Ahora, cuando podamos descubrir la placa, la placa yo creo que nos va a hacer recordar lo difícil, lo duro que ha sido la pandemia, tan fuertemente unida de la crisis económica, y esa placa nos va a recordar lo difícil y lo complicado que ha sido llegar hasta aquí, pero que nos ha hecho más fuertes, y hoy ese pello es un ejemplo claro de esa fortaleza y de ese trabajo y esfuerzo y sacrificio. Una vez más, gracias por elegirnos a San Bartolomé de Tirajana, y todo lo que sea esa placa también va a indicar que estamos a punto de entrar en la tan deseada senda de la normalidad, de la recuperación. Estaremos siempre al lado de la economía y, como no, de ese fomento del empleo. Muchísimas felicidades a todos aquellos que han hecho posible que hoy esto sea una realidad. Gracias. La pasada semana les contábamos que el municipio continúa con su plan integral de las mejoras de los parques y jardines y procedían a la inauguración del Parque Infantil El Tablero. Pues ha durado abierto apenas 48 horas, porque tras su apertura y a juzgar por los resultados visibles, podría creerse que una manada de animales salvajes de la selva africana arrasó sin piedad por las instalaciones. Muy lejos de que hayan sido visitadas por personas cuyos impuestos hemos trabajado todos y hemos pagado su reforma. Hoy queremos hacer un llamamiento al civismo de la ciudadanía y a la autocrítica de la responsabilidad ciudadana, ya que tras la apertura del parque, los destrozos que se han hecho por parte de los usuarios, es honestamente vergonzoso. Podremos criticar al ayuntamiento ante la falta de vigilancia, que nos comunican, pronto tendrán en los parques, pero esto es un lugar de todos y para todos y debemos cuidarlo entre todos. ¿Acaso debemos tener vigilancia cada vez que salimos a la calle con nuestros hijos? Juzguen ustedes mismos y luego busquemos los culpables. Con esta noticia nos despedimos esta semana, no sin antes darle las gracias a todos por estar ahí confiándonos la actualidad. Les esperamos el próximo domingo. Buena semana, sean felices.